Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de Skywars Y bueno pues, en esta ocasión estamos aquí en el mapa de Ent Que también me gusta mucho Así que pues, no, no lo caché Quería agarrar ese cofre así en el aire, pero no No pude Así que, pues por ahora no tenemos espada Pero creo que si nos van a dar Casi siempre nos dan No hubo Opeches por esta ocasión La verdad que en la otra partida de Skywars La que supongo que habré subido antes de esta Pues la verdad que me divertí mucho con esa batalla de arcos épica Aunque la verdad que me hubiera gustado haber ganado Pero pues, con lo que rendimos Pues se me hizo suficiente Así que pues, LOL Se cayó uno Cayó el primero No Así que pues, sí Me gustó mucho No, LOL Eh, no sé LOL Creo que voy a ir a la isla de acá De por... LOL Que buena puntería, en serio Vi esa flecha como llegaba A mi cara para Destrozarla Así que pues Quiero llegar para acá Así que me la voy a jugar Corre, 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 corre LOL Genial Eh, pues miren Este cofre no lo agarraron Al parecer Eh, no sé qué más Pues ese cofre No lo habían agarrado Y me voy a... Me estoy pensando en encantarme Este peto Para llevar más protección Y pues Sacar Eh, algo de experiencia Y... No sé si No, bueno No me llegan Así que menos mal Eh... Protección Y las botas Genial Ok Eh, pues ya vamos Bastante Bien Así que pues Creo que voy a hacer El puente de... Para llegar hasta La otra isla De por acá Así que vamos 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 LOL Me pareció haber ahí Un name Así que bueno Creo que le voy a llegar A ese de ahí No, 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 no No me vio Adiós Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Me conformo con ese kill Así que Eh, tenemos una espada de diamante Así que La voy a encantar Eh, tenemos filo Genial Genial, genial Pues bien Eh, la verdad que nos sirve de mucho Filo Y ese nos quiere llegar Oh, lol Serviría de mucho Empuje la verdad Aunque Quedan siete Guerreros Aún Y ese va Full diamante Encantado Así que no sé Eh, no sé si Regresarme O Pero ese Se ve que va a venir Y creo que me quiere Dar con el arco Así que No estoy seguro De que hacer En esta ocasión O quedarme aquí parado Hasta que me mate Pero no A ver Pues no sé Que hacer Creo que Está con una Está cubierto Como ven Ahí están Los demás jugadores Ahí está uno En la torre Y ese Y ese que no sabe Si venir O Yo tampoco sé Si ir O quedarme aquí Eh, pues Creo que si me quiero Regresar Me va a querer Pegar un arcazo Así que no estoy seguro De que hacer A las tres Voy a correr Ok Una Dos Tres Hasta allá Hasta donde llegue Aunque creo que Él va a aprovechar Para hacer el puente Ah, no Parece que se quedó ahí Se quedó ahí Campeando LOL Que seguro Que me mato Cayéndome así En un puente Por extraño El circuito Ahí va Lo veo Lo veo Sabía que iba a hacer eso Por eso no quería venir Así que Creo que voy a ir rápido A ver si puedo llegar Y no me tiran Un arcazo Antes de De llegar Rayos Siento que viene Por atrás Va por esa isla No Estoy rodeado No Y no tengo arco Tengo un peto De diamante Y arco No Lo maté LOL Lo maté Lo maté Lo maté No Agüita No Buena 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 Al final me terminé Quemando Pero Así que Pues al final Me terminé quemando Pero la verdad Que Igual Me gustó Esta partida Aunque la verdad Que Pues me arrepentí De no haber tenido Una manzanita dorada Que me Ayudara A vivir Voy a ver si llego De aquí Hasta allá No Parece que no Así que bueno Pues espero que les haya gustado También les quería Enseñar el lobby Eh Miren Como ven Aquí Está el lobby Así que LOL What A ver Este no es El lobby Al parecer Ya no está De Halloween En serio No Aquí está Así que bueno Pues Espero que les haya gustado Como ven aquí Está el lobby Eh Tiene Eh De Halloween Eh Tiene así como Tipo Fantasmas Por allá Como ven Así que bueno Pues Espero que les haya gustado Esta partida No olviden dejar su like Comentar Y para más Eh Así que pues Eh Pues nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Tintintin Tintin Lobby Chuuu Chau